Música Un deporte en el cual San Gil ha sido privilegiado por el escenario natural con que cuenta es el canotaje o ractin, sin embargo con el aislamiento obligatorio es uno de los principales afectados, pues se han tenido que colgar los botes y los remos. De una actividad de aventura dirigida a propios visitantes, se pasó a una disciplina que les permitió a varios deportistas ir a eventos nacionales e internacionales. El primer mundial que se asistió fue en un mundial de Costa Rica en el cual fue el equipo de Bogotá, ellos allá hicieron sus primeros pinitos internacionales con el primer mundial de rafting, ya después llegaron acá y se hizo un equipo más competitivo, llegaron a competir a San Gil y ya se formó un equipo más fuerte en esa época que fue cuando ya como que se les acabó a ellos el trono. Entonces ya el equipo se formó aquí en San Gil, que fue Raymundo Díaz, Juan Acero, César Díaz, mi persona, Rubén, Boada, entre otros. Y ahí fue cuando le quitamos la hegemonía al equipo de Bogotá, que eran los que estaban ganando. Las normas para competir formalmente en los certámenes deportivos llevaron a que los guías de las empresas locales tuvieran que reorganizarse para efectuar los entrenamientos con las técnicas que exigían las pruebas. El aprendizaje fue rápido, ya que los años de experiencia en el río les facilitó las cosas. Fuimos a participar el año pasado, en el mes de noviembre del 2019, el campeonato nacional de rafting en San Vicente del Caguán. Lo autorizó el presidente Duque. Fuimos allá y la idea era que el que ganara el campeonato se gana el cupo para irse al Mundial a China, que era este año en agosto. Pero debido a la pandemia no se pudo. Igual la hegemonía siempre ha sido santandereana y sanjileña. Siempre todos los campeonatos nacionales que se han hecho los ha ganado San Gil. Eso la verdad se ha dicho. Y nosotros tuvimos el orgullo de ganar el campeonato nacional en San Vicente del Caguán, tanto en la parte, en las categorías sub-19, teníamos la mitad de los integrantes y la otra mitad era de allá. La categoría damas, la élite y la de mayores. Las cuatro categorías que se presentaron ganamos. La expectativa que hay entre los balseros es que más temprano que tarde puedan volver a las caudalosas aguas del Ponce, el lugar que les da tranquilidad y les ha permitido catapultarlos a navegar por ríos inhóspitos de Costa Rica, Argentina y Corea y Brasil al asistir a campeonatos mundiales. ¡Gracias!